Si López Obrador y Shebaugh no recapacitan sobre esta decisión de tumbar al INE y a la Suprema Corte, que en todo el mundo se ve como un golpe a la democracia mexicana, si no les importa que esto pueda pegarle a la estabilidad económica, hay un último dique, delgado, frágil, pero último dique. En el Senado, según las proyecciones del INE, Morena y sus aliados no tendrían mayoría calificada. Sí en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. En el Senado estarían a tres o cuatro senadores que les faltarían para alcanzar la mayoría calificada y entonces poder cambiar la Constitución. Senadores que si quiere Morena tendría que sacar del PAN, del PRI, del PRD o de MC. Senadores que voten con Morena o que se ausenten convenientemente el día de la sesión estratégica. Ha pasado antes y por eso habrá que poner marcaje personal para que la oposición que prometió actuar como oposición y que fue respaldada también por millones de votantes actúe como oposición y no se doble al primer empujón del régimen.